Para regresar con el power bien activado, lo primero que voy a hacer es recoger mi cuarto porque ya lo tenía bien puerco y además con este horario que se hace tarde, bien temprano, pues me da más huevonada. Pero esto de limpiar el cuarto me salió caro, me pasaron varias desgracias, por eso no me gusta limpiar el cuarto. Ya traía las ganas de limpiar el cuarto, pero era de darle una limpieza extrema, hasta de mover muebles de lugares, porque ya saben que después de tanto tiempo, bueno, a mí me aburren los muebles después de ver la cama en un solo lugar, de ver el ropero en un solo lugar, yo los muevo después de tanto tiempo que están ahí. Pues yo ya andaba bien inspirado moviendo la cama, moviendo el ropero y se me olvidó que el ropero está muy alto y pega con el foco, entonces moví el ropero y se me olvidó que ahí estaba el foco y me llevé el foco de paso, entonces me quedé sin luz hasta que compré un foco, nada más me andaba alusando con estas luces. Andaba viendo dónde quedaba mejor la cama, dónde quedaba el ropero, porque mi cuarto es grande, bueno, no es tan grande como una mansión, así que digas un cuartote, no verdad, pero sí tengo un poco de espacio, pero el chiste es que tengo este ropero que no es mío, que es de mi mamá y eso me quita espacio. Andaba barriendo donde tenía la cama, porque allá abajo me encontré bien harta basura, bien harto polvo, bien hartas sabritas de todo lo que me marraneo, de todo lo que me como, pues. Porque en ese espacio quería poner el mueble de los zapatos, pero ¿qué creen? Que mi aro de luz decidió irse al otro mundo. Esta fue la otra desgracia que me pasó, se me rompió el único aro de luz que tenía, ya después de aquí batallé mucho para grabar, porque era la única herramienta que tenía para grabar, yo lo traté de arreglar y ya no se pudo, ya no tuvo solución. Ya después que perdí tanto tiempo ahí con el aro de luz que ni solución tuvo, pues me puse nuevamente a limpiar en acción, me puse que hoy tengo que terminar de limpiar este cuarto, pero al final de cuentas ni terminé porque me fui a la calle y ya ni lo terminé de limpiar. Les había comentado que me puse bien Katrin según yo y fui a ver a mi mamá local de las tortillas y le dije si me acompañaba a Coppel a ver unas cosas que quiero, mis sueños tener una silla de estas y comprar el celular, pero ¿qué creen? Yo me fui con mis ahorros que tenía y me sentía bien millonario y que llegando a Coppel vi los precios de la silla, vi el precio del celular y que no alcanzaba ni para nada, ni para el celular, ni para la silla alcancé, todo estaba bien caro en Coppel, ¿ustedes cómo ven? Bueno, pues ya me salí de Coppel bien decepcionado y me encontré a mis hermanos y me invitaron a una nieve, me dijeron vamos por una nieve para que se te pase la tristeza de que no completaste para nada. Fuera de broma, ya saben que mi pueblo es reconocido por estas nieves artesanales, yo también sé hacer estas nieves, ya después les paso la receta, pero hoy me pedí una de vainilla con fresa. Pues ese día mi cuñada tuvo cita en el hospital con mi sobrina mientras ellas salían de su cita y mis hermanos nos dimos la vuelta aquí en el jardín y no sé qué se festejaba en mi pueblo, que había muchos puestos, había puestos hasta de molcajetes y de nieves y no sé qué de tanta cosa. Pues ya llegando a mi casa como a las 6 de la tarde les digo que con este horario se hace bien temprano oscuro, pero bueno, y miren cómo me las ingenié para grabar, los mexicanos no dominamos el mundo porque no queremos, me las ingenié para grabar, ahí puse los pedacitos de tripié que me quedaron en una maceta que no tenía nada y con eso se sostuvo mi celular. Llegué del centro bien enfadado pero como quiera me puse a recoger el cuarto porque hoy lo tengo que terminar de limpiar porque ya mañana me voy a pasar a limpiar la cocina, porque así ya nada más me dedico a limpiar la cocina como Dios me dio a entender y ya no tengo más deberes de limpiar mi cuarto y podré dormir relajado y en paz porque ya sabes para tener paz necesitas tener tu cuarto limpio. Pues bueno, si me extrañaste dale like al video, sígueme, comenta si quieres un video, adiós se baña.